Lo que le voy a pedir, no me lo voy a dar. ¿Qué quiere? Leche. Leche, dice. Van a traer unas vacas, dicen. Vamos a traer una cama. Si, si usted la quiere. Ya ve, si hablando los entendemos. Si usted le pide una cama, dígale, por favor, dígale. ¿No es que en el hoy, o que le dijo la mujer, estoy durmiendo yo? No, vea. Vamos a encontrar el caso de la mujer. Invergüenzamente le voy a coger qué más quiere. Dígame. Dígame. Un pardín. Ay, un pardín. Vayaquiel nos va a llevar a mostrar otro caso de otros ancianos. Vamos a ver a quiénes vamos a conocer ahora. Ahorita se va a subir. Ay, un arco iris, si se logra ver. Yo creo que más allá arriba lo va a lograr a tomar mejor. No, pero se logra ver acá. Sí, vea. Ah, sí, sí. No, 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 no. Sí, ahí está el arco iris, vea. Qué bonito. Como estamos acá en una zona un poco alta, se logra ver bien. Sí, ahí está el arco iris. Qué bonito. Ay, ahí está. Ahí está el arco iris. Fidelia. Fidelia se llama. Aquí podemos ver. Chulo el arcohíl. Miña Fidelia. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien. Bien, mire, aquí venimos a visitarla. A conocerla. Está hinchada con ella. Ay, está hinchada. Siempre es el hincha este pie. Ha estado malita. Este pie es el hincha. No, yo no era de ella. Este es el que me va a pedir. Ah. Este es el que como no me lo robaron. Ah, no me lo robaron. A mí me quedó. Ha estado malita entonces. ¿Y de qué padece? Ella padece la presión. Tienen colesterol. Un montón de enfermedades. Para la presión. Uh-huh. Pastillas. Ajá. Y hoy no está tomando nada. No, hoy no tengo ni una. No, no, bien. Hasta mañana me tomé una que ya no tengo. Ya no tiene. Ya me acabaron. ¿De cuáles se...? Nada tengo. Y yo con la pastilla... A ella siempre le han dado a Ana Priz. Yo con la pastilla no puedo andar. Pero cuando no veo pastillas no puedo andar bien. Llegaron una cosa en la cabeza. ¿Cuántos años tiene usted? Y acá no tengo nada. Ahí yo tengo... Un poquito. Un poquito. Este... Te voy a pegar. Este es... 84 años. Mire pues. Cuando tomo pastillas yo puedo andar bien. Pero cuando no tomo... ¿Cuándo se le terminaron las pastillas? ¿Ayer? ¿Ayer? Ajá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y aquí con quién más vive usted? ¿Ah? ¿Con quién más vive aquí? Sí. Sí. Si no oigo bien. No, si no me escuchas. Es que como allí vive la hija de ella, va. Y a ella la pasaron para el ranchito. Ajá. ¿Y qué edad tiene la hija de ella? La hija de ella tiene 46. Yo vivo aquí en este. Sí, sí. Pero le ayudan a ella, sí. A ver, yo le doy la comida a ella. A veces ellas, así estamos. ¿Qué le dan más ustedes de comer ahí? No, yo a ella le doy así huevos fritos. ¿Le da huevos? Huevos duros, así. Y se me llega, se me llega, se me llega. ¿Ustedes trabajan? No, nosotros no. ¿Cómo hacen para conseguir la comida? En que se haya la mitad de los hijos no es como nosotros. Solo él está trabajando. Y ahorita con esto de la... De la pandemia. Ajá. Siempre trabaja. Él siempre. Él no ha tenido descanso, ha estado trabajando juntamente con él. Y Mario está enfermo. Está enfermo, ahora no fue a trabajar. Ahí está. El esposo de ella es que trabaja por ahí, está enfermo. Lo mismo de la azúcar pimienta. También. Es de la azúcar, es diabético. Pues sí, yo me afligo porque vi que yo no tengo... Un día tengo pastillas. De la atención. Y yo cuando no puedo andar. ¿Y la hija de ella trabaja? No. No. Solo el esposo de ella. Solo su esposo. Solo mi esposo trabaja. Y ahorita no está trabajando porque está enfermo, dice. Ajá. Unce. Unce. Usted con sus niños, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos hijos tienen? Tres tienen. Somos tres. Y yo no tengo adultos cinco. Y ellas son niños también ahí. Sí, y tienen un recién nacido. Ahí adentro está ahí. ¿El nombre completo de ella? Ella es Fidelia de Elmira Pérez. Fidelia. Un poquito, unos tres años tengo nomás. Ah, poquito, dice. Tres años tiene. Está joven todavía. Y no le puede preguntar, no sé, algo que ella quisiera, no sé. Que si necesita algo, dice. ¿Qué necesita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo qué necesita? ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que necesita? Ella dice qué es lo que quiere. ¿Algo de comer? Sí, de comer. ¿Quiere pedir? ¿Qué es lo que quisiera? ¿Qué es lo que quisiera llamar? Sí. Yo quisiera... ¿Tortillas y con qué? Ah, sí. ¿Tortillas quiere? Tortillas, dice. Y de tomar, ¿qué es lo que quisiera? Gaseosa. Gaseosa, dice. Y un suero. Chocolate. ¿Qué más? ¿El café no le gusta? Bien. ¿Pero no le hace daño? No, porque yo le doy café. Es que como es de la presión, no es tanto. Ah, es que... Es que la cama... ¿Y qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ajá. Este... Y pídale, dice que le va a dar bastante, dice. Mire, ve. ¿Qué? Yo sí te he enviado unos angelitos. Yo quiero. Dios me ha dado estas personas tan lindas. Con todo ese respeto lo digo. Como somos todos nosotros más lindos, ¿verdad? Nunca le voy a pedir, no me lo voy a dar. ¿Y qué quieres? Leche. Leche, dice. Leche, dice. Van a traer una vaca, dice. ¿Qué más? Pregúntale. Y la leche vaca no le voy a dar. ¿Y qué más? Pan. Pan. ¿Qué más? ¿Qué más, dice? ¿Qué más? Ajá. Ahí tienen ustedes que me enviaron. Tienen ustedes y me lo traen. ¿Y su cama está buena o le incomoda? ¿Tiene buena la cama? ¿Ah? ¿Tiene buena la cama? No. ¿No le sirve? No sirve. Vaya, mire, ve. ¿No ve qué? Bueno, me la dio. Me la dio mi hija, un fidel. Dígale, ella que le regalen una. Dígale. ¿Y cómo? Si tiene una herida también. ¿Por favor? ¿Me va a meter una cama? Si, si usted la quiere. Ya ve. Ya ve, si hablando lo entendemos. Entonces usted le pide una cama. Dígale, por favor, dígale. ¿No ve que en el hoyo que le dijo, la mujer estoy durmiendo yo? Ay, no. Ya no sirve, ¿verdad? Ya no sirve la camita, ¿verdad? Ya no sirve la cama, ¿verdad? Ya no sirve la cama, ¿verdad? Ajá, sí. Cuando le hice el hoyo, ojalá se le aflojaron todas las pichillas. Ajá. Pero por todos, todos son... Hay otro abuelito, la parte de ahí. El... El esposo de ahí. El esposo de ahí. Sí, ahí ya no trabaja. Tiene como ya... Un descauste. Oh, mire, ahí está. Consuelo. Ahí está Dolchepe. Venido, ¿sabes qué tienes? Lo estás. Tienes esposo, pues. Sí, está de rodar el... No, ya estoy ya la llevada. Ahí ellos... Mire, y podemos ir a ver las camitas que dice... No, a la cara de la oreja, ¿no? Sí, ya me andas cortando. Te digo una de ellas también, me van a traer una oreja. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí es donde allá viven. Buenas tardes. En Alfa me han dejado esto. Sí, está viejita la camita, ¿verdad? Sí. Sí. Miren el cocheo allá. Fue lo mismo, ¿verdad? Sí. Miren cómo están. Oh, ahí está la camita, ve. Y ya se ve que está. Está bastante viejita. Sí, está bien viejita el colchón. Es como de madera, como de qué? De junco. De junco, dice que es la camita. Pero aquí es de traerle una grandota a ella, ¿verdad? Ahí está, miren, ya vimos la camita allá. Me traen arroz y frijoles. Ah, vaya. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? Arroz y frijoles. ¿Y qué otra cosa? Arroz y frijoles, dice. Miren, pues, ahí vimos la camita. Vaya guía. El esposo de ella, ¿no? El viejito no está, dice. Sí, venga. Pero él duerme en otra. No, ella lo tiene también. Ah, también. Sí, ella lo tiene. Ahí está, ve. Sí. Ella es... Ella es la hija de la abuelita. Ah, es hija de ella, dice. Ella es hija. Y ahorita solo ella es la que ha quedado como... O sea, que su esposo les ayuda a todos acá. No, o sea, aquí ellos dividen, porque cuando trabajan muchachos, él es el que las mantiene. Ajá. Y yo a ella le ayuno así con una tortillita, así con un poquito así. Pero se le dan las cosas ya hechas. Va por comer, no puede. Ajá. Y a mi cocina. Dace más que no está el esposo de ella. ¿Al viejito? Sí. ¿Cómo está? No, ¿por qué? A ver, pon andar ahora. Allá ponte a Isabela, pormesón, anda. Sí. Anda lejos. Y acá lo pasamos dentro de un victoriano. Entonces le vamos a traer su leche. ¿Cuál? Le vamos a traer su leche hoy. Lechito, dice que... Toma bastante leche. ¿Le gusta bastante la leche? Sí. ¿Y el chocolate? También. También. Pues le vamos a traer bastante leche y chocolate. Sí. ¿De cuáles? De mascarillas. Sí, andamos. Ya le vamos a dar mascarillas. Ahí andamos. De veras. Así como este lo quiero. Ah, así como este. No quiere ese. Igual que el mío. ¿No le gustan estos azules? También. Está bien. Pero ellos no duermen separados ellos. Sí, ellos están dejados. Ellos tienen cuáles no están dejados. Sí, papá. Sí, papá. No, no. No, no. No paró ni dos hembras. Ya. Ajá. Él es mi hijo mismo. ¿Verdad? Tiene otro hijo. Tiene que conseguir moritas para darle la... Ajá. Sí. Ajá. Once en total ellos acá. Once zumbas. Sí. Está echando a cuenta el chiquitín. ¿Y así divididas cuántas familias? Dos familias. Dos familias. Dos familias. Dos familias. Dos familias. De cinco y cinco y ella... Que se hace once. Va, entonces... Cuántos años quiere. Me dice... Unos perros tengo. Poquitos, dice él. Qué cojones. Va, entonces este... Mira un pollo anda allá. Y ese pollo es suyo. Ahí en la cama suya está el pollo. No se va. Vaya, entonces vamos a regresar y le vamos a traer su leche, su chocolate y su café. Y arroz, ¿dijo verdad? Sí. Frijoles. Frijoles, arroz... Azúcar también. Azúcar. Ajá, vaya. Ahí están jugando. Cuatro perritos dicen que tienen. Va, entonces ya conocimos por acá el caso de esta familia, ¿verdad? Fidelina. Gracias a él que nos vino a mostrar. Otra vez. Los últimos casos, ellos nos enseñaron allá los ancianitos. Y como siempre decimos en cada video, primeramente Dios vamos a regresar, ¿verdad? Sí. Con las cositas que ella mencionó. Acaba de ver, envergüenzamente la cosa que más quiero. Dígame. Dígame. Un par de llines. Ay, un par de llines. 23, ¿no? 23. Eso es 32. 31. 32. ¿Qué tallas? ¿Esto es 32? Es 32. ¡Vamos a hacer la salud! ¡Oh, 30! 32, ¿eh? 32, ¿eh? 6. ¿Pero el caso? El 5. El 5. Del viejito. Ahí está. Un par de llines ha pedido. El 27. 91 años tiene el esposo. Y anda afuera, dicen. No encontramos al esposo, pero dicen de qué ha salido. 91 años tiene. 91 años. Que yo estoy bien viejita. Y el modo de hablar no me ha cambiado. Como que 15 años tuviera, ¿verdad? Ajá. Está joven. Estoy muriendo porque no como. ¿Que no como? Porque no hay. No hay, dice. ¿Ves que casa la comida aquí? Pero le van a regalar el café, ¿verdad? Esta es la mascarilla. ¿Vale? Que la ponga, diga. No va a ver. No voy a hacer que se me pegue. Ahí está la mascarilla. Pero bueno. Ahí va. Así pe. Ven si tienes que andar Ah, le queda floja Me voy a enfermar Yo estoy enferma Yo estoy enferma Yo estoy enferma Como la esta no puedo ver Porque ya me regalaban uno Y me regalaban uno Y como yo sentía que me estaba ahogando No lo quisiera dejar Se ahoga eso Que está esto Pero aquí se lo va a dejar Pero aquí como ustedes no salen Está bien Pero incluso El ancianito no lo dejaron salir No tienen ustedes Se le da la presión Le va a traer Pues sí, lo quiero a partir de la presión Sí, le vamos a traer Ajá ¿Me puede entre? Sí, todo lo que usted pidió ¿Se acuerda de qué es lo que pidió? Un pato dijo Yo estoy tomando las que me regalan No me han ayudado Y un pato no lo quiere Un pato dijo que quería Bien Va, entonces aquí ya conocimos el caso de ella Verdad, primeramente Dios Vamos a volver Y muchísimas gracias a usted Verdad, que nos trajo por acá conocerlos Y bueno Creo que nos va a llevar a A otro caso más Vamos a seguir el recorrido Yo no sé que tengo que devolerme Ha sido un gusto conocerla No le escucho Ha sido un gusto conocerla Pero mira A ella si le escucha Mira Gracias Gracias Eso es malo Que mucho gusto conocerla Dice Ah, también ya ustedes Ah También ya ustedes Vamos a volver Oiga Mírame Dígale adiós 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 Sí Vamos a volver De verita Sí De verita No tengo ni una Vale Y le vamos a traer el pato No le prometas pato Que eso sí no El pato no Mírame Pregúntale ¿Cuántas le muestran las pastillas? ¿Cuántas le muestran las pastillas? ¿Vas a decirle vos? El sábado o domingo? El sábado Sábado quizás Primero Dios Fin de semana Sí, mejor fin de semana El fin de semana Vale Ya ve que todo lo que usted ha pedido Le van a traer Primero Dios ¿Ya está contenta? No, va a estar contenta Más que contenta Va a estar contenta Cuando regresemos Vale, entonces vamos a ir A la otra casa Vale Sí, verdad Dios nos bendiga Gracias Nos vemos Nos vemos Gracias 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 por ver el video